Octubre 22 Santiago 3, 1 al 12 Debemos advertir en primer lugar que nuestro Señor nos ha dado lenguas para comunicarnos entre nosotros. Debemos utilizarlas, pues, en beneficio del prójimo, dedicándolas por entero a ello. Bien, la lengua, que es el medio a través del cual comunicamos nuestros pensamientos y sentimientos a los demás, debiera guiar el resto de nuestra persona, ya que tiene preeminencia sobre todo lo demás. Por otro lado, la lengua se describe con razón como nuestra gloria, para mostrarnos la forma en que debemos utilizarla y el propósito que debe guiarla. Esto es, honrar a Dios. Salmo 16, 9, 57, 8 Cuando hayamos examinado con atención el orden de la naturaleza, nuestros corazones deberán estar lo suficientemente impresionados para que nuestras palabras redunden en el beneficio y el provecho del prójimo. El primer punto que debemos tener en cuenta, pues, es que nuestro Señor desea que cada parte de nosotros sea de utilidad, y especialmente la lengua, de tal forma que el tenor general de nuestra conversación sea edificante. Por ejemplo, una persona necesita consejo, otra amonestación, otra represión y otra requiere que se le recuerde algo o se le enseñe por causa de su profunda ignorancia. Lo que se debe tener presente por encima de todo es enseñar a los ignorantes y mostrarles el camino de la salvación. Si una persona se comporta mal o es negligente y perezosa, es preciso que la estimulemos por medio de buenas enseñanzas. Si es de verde, debe ser sometida a oprobio, tanto como sea posible, para que regrese al servicio de Dios. Tras llegar a ese punto, habremos de dedicarnos continuamente al beneficio del prójimo en infinitud de maneras, tanto lo referente al cuerpo como lo que se respecta al alma. Meditación La lengua es tan poderosa que debe ser manejada con cuidado. No solo debemos velar porque se abstenga del pecado, sino que debe utilizarse a sí mismo para bien. A algunos les cuesta mantener la lengua quieta, mientras que a otros les cuesta utilizarla. Con independencia de cual sea el caso, tenemos el doble deber de mantener la lengua alejada del mal y dedicarla al bien. ¿Son tus palabras un testimonio de la gracia de Dios? ¿Mantiene tu lengua libre del mal y la utilizas para el bien? Octubre 22 Desobedecemos Dios nos redalguye y restaura Dudamos Dios trabaja para hacernos personas de fe Tenemos hambre Dios nos alimenta con la abundancia de su gracia Plenitud de gracia Es lo que se nos ha dado Gracia que es más profunda, más enriquecedora y más grande que nuestro pecado Esta gracia no suspende operaciones al ver nuestra desobediencia No nos dará la espalda al ver nuestra duda No, esta es gracia enriquecedora, gracia perseverante, gracia tierna, gracia poderosa Realmente no hay nada como ella, porque viene de la mano de Jesús Para profundizar y ser alentado, primero Timoteo 1, 12 al 17